Hola, ¿qué tal? Estimado Televidente, esta es una nueva emisión de nuestro programa Palabras de Vida. Es un programa del Centro de Alavanzas y Misiones que está ubicado en la localidad de Ituzaingó, en la calle Almagro 2735, en donde te esperamos para compartir reuniones poderosas donde Dios estará obrando y estará moviendo su mano de poder. Queremos que te podés poner en contacto con nosotros a través del Facebook del Centro de Alavanzas y Misiones y también al mail pastorescamp.com Te queremos invitar, te queremos esperar y sabemos que podrás ser de ayuda para tu vida y para que, bueno, para que cambie toda tu realidad, porque sabemos que hay otra manera de vivir la vida y otra realidad que es Dios, el que nos puede ayudar día a día a transitar este mundo y bueno, para todo hay una salida. Hola, Pastor. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo andás? En este programa vamos a hablar exclusivamente de la soledad. Sabemos que es algo que afecta a mucha gente y que muchas veces la soledad afecta también en nuestro ser, ¿no? Pastor, la primera pregunta que yo le quería hacer era ¿por qué hay tanta gente que a pesar de estar acompañada se siente sola? Desde el principio Dios cuando hizo al hombre, cuando estoy hablando de hombre, estoy hablando de hombre y mujer Dios lo formó al hombre con carnes hueso, el alma y la parte espiritual, ¿no? Entonces, cuando en el hombre hay una parte espiritual solamente se puede llenar buscando de las cosas de arriba cuando el hombre no busca las cosas de Dios, ahí adentro de la persona queda un vacío y ese vacío es lo que muchas veces causa la tristeza de la persona ¿Podemos decir entonces, Pastor, de que de pronto la soledad puede sumergir a una persona en la tristeza a lo cual lo lleve a una depresión, a quererse quitar la vida? Sí, la tristeza, si nosotros recién hablábamos, ¿no? Sobre la tristeza, la tristeza en el ser humano baja la defensa Cuando en un cuerpo baja la defensa hay muchas posibilidades de que se desate una enfermedad Entonces, vemos, es muy común que personas que están en la soledad que viven una vida depresiva, una vida llena de tristeza y a veces, aparte de la depresión, las acompañan otras enfermedades por causa de la soledad O sea que, digamos, puede ser un... por llamarlo de alguna manera, un cómodo mortal el hecho de la depresión el hecho de seguir dándole causa a esa tristeza, a esa soledad puede ser algo que nos lleve directamente a la muerte Sí, sí Hoy en día vemos cuántas personas que tienen mucha fama, es una manera de decir personas que no encuentran solución a sus vidas y se sacan la vida y es por causa de esto, de la causa de la soledad, de ese vacío que hay adentro y que no saben cómo llenarlo muchas veces la persona piensa, bueno, me voy a hacer un viaje a lugares lejos y entonces voy a llenar este vacío otros piensan, bueno, voy a tener mucha plata y voy a llenar este vacío y hay personas que tienen mucho dinero hay personas que recorren el mundo entero buscando de poder sacar esa soledad y no encuentran de ser libres, ¿no? pero hay una sola manera de poder sacar la soledad de adentro del ser humano, es Jesucristo Bien, la Biblia nos dice en Mateos 8.20, ¿no? que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo Entonces acá la pregunta era Pastor, ¿cuál es la salida que hay a la soledad, a esa depresión, a esa tristeza? Vos recién dijiste esa promesa de la palabra de Dios que Jesucristo estaría todos los días con nosotros hasta el fin del mundo cuando Jesucristo viene a una vida hay un cambio hay un cambio interno lo primero que hace Dios es llenar ese vacío adentro de uno que a veces no sabemos cómo llenarlo, ¿no? por eso yo hace un ratito decía que buscamos en varias cosas para llenar y no se llena, no se puede recuperar sacar esa soledad pero cuando yo conozco a Jesús Jesús es el cambio de vida por eso Jesús dijo que en Él estoy completo ¿qué quiere decir completo? completo quiere decir que tengo paz tengo gozo la soledad desaparece la angustia desaparece estoy completo con Cristo Jesús ahora usted recién bien tocó el tema nombró así al pasar el tema de la angustia el tema de la tristeza y yo quería volver un paso atrás y preguntarle si por ejemplo esta tristeza, esta angustia puede afectar a una por ejemplo a una persona recién nacida a un bebé ¿se puede esto que pase de generación en generación como se dice comúnmente? sí me ha tocado atender atender muchas personas y que vienen arrastrando cosas de su niñez y no solamente de su niñez cosas que vienen se fueron alimentando en el vientre de la mamá vemos en nuestro trabajo como pastor atendiendo personas Dios nos ha dado una gracia de poder trabajar con sanidad interior y vemos que hay muchos casos que hay personas que vienen arrastrando la soledad y buscan la raíz del problema y se dan cuenta que la soledad viene de herencia que viene de parte de sus padres de sus madres ¿no? y Cristo Jesús vino a quebrar toda herencia maldita ¿por qué toda herencia maldita? porque algo que me roba el gozo algo que me roba la alegría algo que hay adentro mío que me tiene en una opresión en la soledad en la angustia es una herencia maldita que está en mi vida me ha robado el gozo ahora una consulta de pronto el hecho de que esto pase de generación tras generación ¿es necesario que se manifieste en la generación venidera o pueden pasar dos o tres generaciones y no manifestarse con algún daño en la generación que se manifieste con un daño mayor? estuve la semana pasada atendiendo un caso de una persona que también adentro suyo mucha soledad y mucha angustia y esta persona no encontraba la salida para su vida pero la Biblia dice algo que Jesús cuando se fue de esta tierra y fue y se sentó en el trono del Padre que Él iba a dejar al Espíritu Santo el Espíritu Santo que está dentro de los hijos de Dios es el que revela las cosas ocultas que está dentro del corazón y ¿qué sucede? ahí es el Espíritu Santo que empieza a revelar esas cosas que vienen de herencia esta persona que estaba te estoy mencionando que estuve hablando esta semana venía con un problema de soledad y no sabía y el Espíritu Santo muestra y revela que de la cuarta generación la tartarabuela venía arrastrando con eso se cortó renunció y ministramos sobre esa persona automáticamente desapareció la soledad y la angustia de adentro suyo pastor para ir cerrando este 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 encuentro este este nuevo programa como nombramos hace un ratito de que Jesús o el Espíritu Santo que es lo mismo él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo si tengamos en cuenta también para decirle al televidente es de que si el televidente lo acepta en su interior ya no va a estar más solo porque como nombramos hace un ratito él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo es cierto Gabriel esa es la promesa que tenemos de parte de Jesús que Jesús dijo que iba a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo pero si hay algo que tenemos que tener en cuenta muchas veces pensamos que Jesús es religión y Jesús no es religión Jesús es un cambio de vida todo aquel que conoce a Jesús es un cambio de vida algo empiezan a suceder cosas nuevas por año a lo mejor la persona ha estado en la soledad en la tristeza pero cuando Jesús viene a una vida hay un cambio de vida gracias pastor estimado televidente una vez más te queremos alentar a que Jesús pueda entrar en tu vida para que puedas cambiar esa realidad en la que estás viviendo para que te atrevas a a que tu entorno te vea diferente y que vos realmente puedas ser esa persona feliz y con una meta por la cual Dios te trajo acá porque no es casualidad de que vos hoy estés en la tierra y tenés un propósito en tu vida te espero en la próxima misión de palabras de vida junto al pastor Carlos Fernández hasta luego estimado televidente te queríamos te queríamos invitar junto al pastor Carlos Fernández para que tomes una de las decisiones más importantes de tu vida que es que el Señor Jesús entre adentro de tu corazón y tú lo puedas aceptar para que Él transforme y cambie tu realidad pastor ahí donde estás si tú quieres aceptar a Jesús en tu corazón repite esta oración junto conmigo decir Señor Jesús en este momento te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador te pido perdón por todos mis pecados ven y entra en mi corazón te doy gracias porque de este momento soy un hijo tuyo si tú hiciste esta oración o si tú estás en tu casa con un problema de enfermedad alguna dolencia y por fe te animas a levantar tus manos hacia la pantalla yo voy a estar orando por las enfermedades en este momento para que Dios ponga su mano de poder y que tú puedas ver la gloria de Dios Dios tocando tu vida y sanándote ahí está levanta tus manos hacia la pantalla y voy a estar orando por ti Padre en el nombre de Jesús en este momento quiero presentar delante de ti esas personas que están enfermas que en este momento están poniendo en práctica su fe suelto palabra de este lugar de sanidad los declaro sano declaro restauración en la familia declaro que la paz de Cristo inunda cada hogar declaro salud sobre los cuerpos enfermo en el nombre de Cristo Jesús amén y amén Dios te bendiga y has recibido la bendición de Dios querido televidente te queremos agradecer te queremos dar la bienvenida a este nuevo mundo a esta nueva vida que es por haber aceptado a Jesús te queremos invitar a que te atrevas a creerle a Dios y vas a ver como Él va a poner su mano de poder sobre tu vida y todo va a ser cambiado queremos también invitarte a nuestras reuniones en nuestro centro de alabanzas y misiones de la ciudad de Ituzangó los días domingos a las 19 horas y los miércoles a las 20 horas nuestro auditorio se encuentra en la calle Almagro 2735 de la ciudad de Ituzangó también nos podés encontrar por Facebook en Centro de Alavanzas y Misiones y ver la repetición de nuestros programas en el canal de Youtube en Centro de Alavanzas y Misiones o comunicarte por email a pastorescam arroba hotmail.com desde ya queremos agradecerte y te enviamos una enorme bendición para vos para tu familia y queremos que te atrevas a creerle a Dios que es posible vivir otra realidad hasta la próxima de Soraya de Soraya de Soraya y de Soraya